Hola amigos, soy Yochita Po y bienvenidos a los retos Listos para los retos Ok, ya empecemos Milagros a Hummy Paint Colors dice Ok Chita, tómate 10 vasos de agua Ok, 10 vasos de agua, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco, y quiero ir al baño Seis, Dios mío santo Siete Voy a hacer pipí Ocho Dos más y ya El maravilloso 9 Y el último, 10 Sonó bastante raro cuando me tomen los vasos Ok, sí Muchas gracias por tu reto, Milagros a Hummy Paint Colors Ok, my LP Fluffy dice Te reto que comas takis en leche remojados ¿Qué crees? Justamente acabo de comer unos takis Pero de suplente voy a utilizar la salsa que me vino ahí Sí Sí Eww Ok, esto va a ser muy asqueroso De Valery dice Mete un pony a la siguiente mezcla Chocolate, yogur, catsup, manzana y cáscara de plátano ¿Quieres pasarte a voluntario? ¿Qué tal tú, Scroll? Esto es bellísimo Anotar, se ha dicho Uh-huh Así Muélete Ok Ahí vamos Ahí está Janice Loreto dice Te reto que me vientes por la ventana y me gusta my little pony Ok, hagámoslo ¡Me gusta my little pony! Sí Erick López dice Te reto a ponerte en la cara la cola de un pony de juguete Say something and give me a pony Ponyo mi perejera dice No sé cómo pronunciar el nombre Te reto a que vayas con tu perro Pisar su hamburguesita y salir corriendo diciendo libre soy Pertudo, ¿dónde dejaste tu hamburguesa? ¿Será por acá? ¿No está? Ok, vamos a ver por aquí No, 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 aquí adentro no está Suertudo, suertudo, tu hamburguesa Ok, creo que lo dejé desde la mañana y eso soy Vamos por tu hamburguesa ¿Dónde quiero que esté? ¿Dónde está tu hamburguesa? No estaba su hamburguesa No estaba la hamburguesa de suertudo, pero aún así muchas gracias por tu reto Antonia Reblof dice Te reto a que tu pony se monte a tu mascota No entres, ¿ok? No entres, ¿ok? Sé un buen perro Sé un buen perro No entres No vayas a entrar No entres a la casa No entres No No te asustes No te asustes Estoy brusosa Ok, no sé si se lo dieron cuenta Pero ya lo hice Fue muy rápido Sandra Delgado dice Ponle pasta de dental a uno de tus ponis Dice algo que estoy dando a ti Qué rico Y por aquí Es bellísima Anywhere Valentina Gómez dice Te reto a ponerle mi nombre a un pony No dijiste cuál Valentina López ¿Cómo estás? Tú serás la nueva Valentina López Apple Jack Brownie dice Que bailes en frente de tu familia Por el momento mi mamá se fue También mi hermana Y mi hermano está en México DF Pero sí le puedo bailar a mi papá Para bailar esto es una bomba Esto fue lo que me dijo ¿Qué te pasa? Loquita Sofía Levy dice Te reto a que cantes Rocking Ball Versión perro Ladrando Hablando de Rose Ya casi la acabo Nada más me falta Pegarle la cabeza Y ponerle el resto del pelo Esto va a ir por acá Bueno, en realidad La voy a peinar Como la señora Cake Algo así Mariana Flores dice Te reto a que Rainbow Bese a Rarity Supongo que dices Rainbow Dash Y no Rainbow Blitz Si no, no tendría tanto sentido Candy Gum dice Te reto a que te comas Un limón con sal sin llorar ¿Cómo estás? Aquí está Ya tiene sal Está rico ¿Dónde está la sal? Qué delicia Yummy Jennifer Suárez dice Te reto a decir Estas tontas hadas Siguen siguiéndome Enfrente de Mopi Fumotion Ella no está por el momento Pero vamos a hablarle Veamos si se puede llamar por aquí Vamos a ver Favoritos No tengo Contactos Ok, vamos a ver Ok, no está Entonces Al celular Intentemos hablar Pongámoslo en otra voz Ok, no está No Ok, no se puede Bueno Hola Hola, Carmen, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Ok Gracias Bye 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 Ok, no está Ok, se fue con sus primos Entonces no podemos hablarle Muy bien Celeste Pai Venet De ti Dice Te reto a que digas Lo más vergonzoso que te ha pasado en toda la vida Ok Eh Algo vergonzoso Eh Eh No sé Pues no he pasado tantas vergüenzas que digamos Porque no recuerdo ninguna Luz santuario dice Monta suertudo por un minuto Bueno Eso más o menos ya lo hizo hace un rato Así que Mmm Pasemos al siguiente reto Oh 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 Y bueno, eso fue todo por hoy Pronto haremos la segunda parte Si es que Chitapo puede El próximo sábado Bye Bye ¡Bye!